...de Dios, porque Él los ama y se preocupa por vosotros. Caminante Bienvenidos queridos cristovidentes a este subprograma. Caminante Aquí, en el canal de la Iglesia Católica en Colombia, Cristo Visión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Hemos llegado al día viernes de esta semana 19, de tiempo ordinario, semana tercera del Salterio. Iniciamos un puente, pues pidamos por todos los que tienen la posibilidad de viajar, que puedan descansar y en ese descanso encontrarse también con la presencia del Señor. Un saludo muy especial en Bucaramanga a Doña Rocío Guadrón, a su esposo William, su hijo, toda su familia. Que el Señor les bendiga inmensamente. Tengo dos intenciones muy especiales. Una, por Miriam Perilla, hoy ha sufrido un infarto y vamos a, quiero ofrecer por ella, por su salud. Y también mañana, pues tiene una cirugía la señora Emma Rodríguez. Entonces, pedimos por su salud. Bueno, por todas las necesidades de ustedes, por todas las necesidades de la Iglesia, pidamos por el canal Cristo Visión, por el Padre Ramón Zambrano, nuestro gerente Mario Villaveces, el presidente del canal. Juan Vicente Córdoba, presidente de la Junta Directiva del canal Cristo Visión, de la Fundación Cristo Visión, Monseñor, se me escapa en estos momentos, Héctor Cubillos Peña, perdón, Héctor Gutiérrez Pavón, y todos los que conforman el canal Cristo Visión. Muy bien, vamos a ubicarnos viernes, tercera semana, vísperas. Viernes, tercera semana, vísperas. Página 716. Ahí tenemos el himno. Vamos a rezar en esta tarde de hoy el Salmo 134. Vamos a rezar la primera parte de ese Salmo, la segunda parte de este Salmo, y el cántico del Apocalipsis 15. Tenemos la lectura también de Santiago 1, del 2 al 4. Bueno, ahí estamos, nuevamente, página 716. Bueno, antes de comenzar, los invito a la Escuelita de Sanación Interior. Comenzamos este martes que pasó, pero usted puede asistir todos los martes. Pues, desarrollamos la escuela todos los martes, entrada libre, gratuita, para que comparta con nosotros cada ocho días un tema de Sanación del Perdón, y esté con nosotros, y vaya creciendo en su vida espiritual. En la parroquia de Villas de Granada, ahí está el teléfono de la escuela. Usted puede informarse y puede inscribirse y compartir con nosotros los días martes. Bueno, vamos a comenzar. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, trate prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, llámenos y recen con nosotros. Yo he sentido, Señor, tu voz amante, en el misterio de las noches bellas, y en el suave temblor de las estrellas, la armonía gocé de tu semblante. No me llegó tu acento amenazante entre el fragor de trueno y de centellas. Al ánima llamaron tus querellas como el tenue bajido de un infante. ¿Por qué no obedecí cuando te oía? ¿Quién me hizo abandonar tu franca vía y hundirme en las tinieblas del vacío? Haz, mi dulce Señor, que en la serena noche vuelva a escuchar tu cantinela. Ya no seré cobarde, Padre mío. Bien. Antífona 1. El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Salmo 134, primera parte. Alabad el nombre del Señor, alabadlo, siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno, tañed para su nombre que es amable, porque Él se escogió a Jacob, a Israel, en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere, lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta a los vientos de sus hilos, elirio a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios, en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Elirio de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sijón, rey de los amorreos, a Ojo, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Muy bien. Este es el himno a Dios por sus maravillas. Las maravillas que obró el Señor para rescatar a su pueblo. Para formarse un pueblo y rescatarlo, salvarlo, llevarlo hasta su presencia. Antífona 2. Casa de Israel, bendice al Señor. Tañed para su nombre, que es amable. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad. Porque el Señor gobierna a su pueblo, y se compadece de sus siervos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no oyen, ni no ven. Tienen orejas y no oyen. No hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que los hacen. ¿Cuántos confían en ellos? Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Aarón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Señor, fieles del Señor, bendecida al Señor. Gloria al bendito en Sion, el Señor, que habita en Jerusalén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Casa de Israel, bendice al Señor. Tañed para su nombre, que es amable. Los ídolos son oro y plata y chura de manos humanas. Nosotros nos hacemos los ídolos y les damos poder. Les damos tanto poder a esos ídolos que nos gobiernan, nos oprimen y a algunos hasta los poseen. La idolatría, un culto ídol de Dios, eso es la idolatría. Un culto ídol de Dios, dado a la hechura de manos humanas. Antífona 3 Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Es el cántico del Apocalipsis 15, canto de los vencedores. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Muy bien, ahí está el Salmo 134, segunda parte, y el cántico. Es el canto de los vencedores. Los vencedores son los justos, los que han podido vencer sobre su corazón, los que le han dado la victoria a Dios sobre su corazón. Y cuando uno tiene al Señor en su corazón, entonces canta las maravillas de Dios, reconoce la grandeza de Dios y alaba su grandeza, su hermosura, su majestad. Reconoce a Dios como omnipotente, como justos y verdaderos sus caminos, y ensalza y alaba a Dios. Esos son los justos. Lectura breve, Santiago 1, del 2 al 4 Hermanos míos, si estáis sometidos a tentaciones diversas, consideradlo como una alegría, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia, pero haced que la constancia dé un resultado perfecto para que seáis perfectos e íntegros, sin defectos en nada. Las tentaciones. Estamos cotidianamente sometidos a las tentaciones. Tentaciones de poder, de placer y de tener. Pero no hay que considerarlo como malo. Hay que considerarlo, nos dice la palabra, con alegría. Y cuando estamos probados fuertemente en esas tentaciones, con mayor alegría, con gozo, con paz, ¿por qué? Porque nos permite probar la constancia. Esa constancia es la perseverancia en Dios. Las circunstancias de nuestra vida, y especialmente las circunstancias dolorosas, cuando tenemos fe, se convierten en pruebas, como obstáculos que tenemos que superar para seguir perseverando en Dios. Aquellos que no tienen fe, viven en la tentación, no ven pruebas, no ven dificultad, porque no van para ningún lado. No hay un sentido que llene sus vidas. Un sentido porque sientan la presencia de Dios en sus vidas, y un sentido porque no orientan sus vidas hacia ninguna parte. Entonces, no viven las pruebas, viven en medio de la tentación, y todo les parece bien. No hay nada malo en ello. Responsorio, Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Y ha hecho de nosotros reino y sacerdotes para el Dios y Padre suyo, por la virtud de su sangre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Magnificat. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Vamos a pasar a las primeras páginas. Vamos a poner aquí, en el Magnificat, a Carmenza León y Miriam León. y vamos a colocar muy especialmente a su hermano. Pues le han descubierto un cáncer. Queremos acompañarlos en este tiempo, en esta etapa de su vida. Pedimos por su salud. Para Dios no hay nada imposible. Hay que vivir con alegría y con esperanza. Que puedan asumir esta dificultad, este dolor, tal vez que, bueno, lo que están viviendo, esta crisis que están viviendo, que la puedan asumir como una prueba de fe. Sin desesperanza. Sin desesperanza. Porque las personas que viven de pronto una enfermedad terminal o una enfermedad límite, entonces, tiran la tobacha. Ya no esperan. Tiran la tobacha y desean morirse. Parecen como si fuese la cabose. Hay que perseverar en la esperanza. También colocamos a doña Miriam Perilla y familia. Hoy han sufrido un enfarto. Es una persona muy especial también. Y mañana doña Ema va a vivir una cirugía. Que el Señor la asista y la acompañe. Doña Ema Rodríguez. También oramos por ella y por toda su familia. Proclama y por todos los enfermos y por todas las personas que están escribiendo. Aquí los mensajes de texto. Todas esas personas que se encomiendan al canal Cristo Visión. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor nos auxilia a nosotros sus siervos acordándose de su misericordia. Ahora invoquemos al Hijo de Dios a quien el Padre entregó por nuestras faltas y lo resucitó para nuestra justificación diciendo. Señor, ten piedad. Escucha Señor nuestras súplicas. Perdona los pecados de los que se confiesan culpables. Y en tu bondado otórganos el perdón y la paz. Señor, ten piedad. Tú que por medio del apóstol nos has enseñado que donde se multiplicó el pecado sobreabundó mucho más la gracia. Perdona con largueza nuestros muchos pecados. Señor, ten piedad. Hemos pecado mucho Señor, pero confiamos en tu misericordia infinita. Vuelvete a nosotros para que podamos convertirnos a ti. Señor, ten piedad. Salva a tu pueblo de sus pecados Señor y se benévolo con nosotros. Señor, ten piedad. Oramos muy especialmente por Andrea Peña y su familia, por todas sus necesidades. Señor, ten piedad. Por todas sus necesidades. Si usted tiene una necesidad en estos momentos, pongámoslo aquí en la oración universal de la Santa Iglesia. Y por todas esas intenciones que usted tiene en su corazón, pongámos en bello por María Dolores Caña y Jorge Gil. Señor, ten piedad. Tú que abriste las puertas del paraíso al buen ladrón, ábrelas también para nuestros hermanos difuntos. Señor, ten piedad. Y reconociendo que nuestra fuerza para no caer en la tentación se halla en Dios, digamos confiadamente este Padre Nuestro, dándole gracias al Señor por el canal Cristo Visión. A todos los que aquí laboran. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Padre Santo, que quisiste que tu Hijo fuese el precio de nuestro rescate, haz que vivamos de tal manera que tomando parte en los padecimientos de Cristo, nos gocemos también en la revelación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, que los que pueden salir a descansar, descansen. Y en el descanso se encuentren con el Señor. Que el Señor los lleve con bien y los traiga con bien. Los que nos quedamos en casa con la familia, pues que podamos disfrutar del goce de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, que podamos descansar y encontrar la presencia del Señor. El próximo martes, el próximo martes nueve de la mañana, ocho de la noche, los invito para que participen de la Escuela de Sanación Interior. vamos a hacer el tema ya número 19, vamos a hacer la sanación con el placer de la sociedad. Quiero que compartan con nosotros. Y dentro de 15 días, continuamos con el tema número uno de Sanación Interior. todos pueden asistir a nuestros talleres en la parroquia de Villas de Granada, sin ningún costo. La entrada es libre para que compartan la clase, compartan la oración de Sanación Interior. Ahí está. Infórmese en la escuelita, 310-3040-183, ahí los esperamos. A todos ustedes, mil y mil y mil gracias. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Colocad vuestras angustias en las manos de Dios, porque Él los ama, y se preocupa por vosotros. Caminante